Los bomberos de Tuluá reanudaron en horas de la mañana de este lunes la búsqueda de un hombre en situación de calle, quien al parecer se lanzó al río Tuluá este domingo. Según las autoridades, el hombre al parecer estaba en compañía de otra persona en situación de calle, consumiendo licor a la altura del puente del Palacio de Justicia, y de ahí le entregó lo que sería un poncho y la botella a su compañero, y le dijo que ya regresaba cuando se lanzó al río. De esta persona se dice que frecuentaba ese sector de la ciudad y se le veía tomando. El cuerpo de bomberos informó que al hombre le conocían con el alias del Paisa o Bimbo. Bueno, nos informaron de unas personas que mantenían ahí tomando debajo del palo, de ese árbol que hay ahí del puente de los gatos, que se ha arrimado y se ha tirado al río. Y nos avisaban a bomberos cuando nosotros salimos en la máquina, pues no lo alcanzamos a pillar, a verlo, porque nos dijeron que iba por el puente de las brujas, y cuando llegamos al puente de las brujas, es que no, que ya había pasado. Y seguimos y seguimos, y no, nunca lo encontramos. En este momento estamos monitoreando toda la orilla del río para mirar a ver si lo podemos localizar. Los organismos de socorro extendieron la búsqueda del puente del Palacio de Justicia hasta el puente de Papayal, en tres esquinas. El hecho se presentó hacia las dos de la tarde del domingo. Estamos monitoreando toda la orilla del río Tuluá para mirar a ver si lo encontramos. Fuimos hasta el puente del Papayal, nos vinimos monitoreando toda la orilla, donde hay un playón, y nada. En este momento estamos aquí al frente del puente nuevo de Agua Clara, también por toda la orilla del río, y estamos mirando a ver si de pronto lo podemos encontrar, logrando que el río tampoco trae mucha agua y a ver si de pronto lo podemos encontrar. Al cierre de esta información, aún no había sido encontrado el cuerpo. ¡Gracias!